Bienvenidos a la asignatura Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal. Es una asignatura obligatoria y de especialidad para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Se ubica en el décimo segundo periodo de estudios. Busca desarrollar la competencia específica Investigación al nivel logrado, relativo al acceso y uso de la información, así como la competencia de ontología jurídica, también en un nivel logrado, referido a la solución de dilemas éticos. La asignatura comprende el estudio de los conceptos básicos de las instituciones más elevadas del derecho penal, derecho procesal penal y derecho penitenciario a fin de tener el sustento doctrinal, normativo y jurisprudencial para la resolución de los casos planteados. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de acceder a información variada y relevante a través de estrategias de búsqueda eficaces que le permitan brindar alternativas de solución a los casos planteados dentro de un marco ético profesional. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.